Bueno, en una granja hay conejos y gallinas. Cuento, a ver, voy a poner aquí la solución, cuento 55 cabezas y patas. Y 180 patas. ¿Cuántos conejos y gallinas hay? Lo primero que hay que hacer es identificar qué es X y qué es Y. X conejos, por ejemplo, e Y gallinas. ¿Vale? Como cada conejo, si ninguno es mutante, tiene una cabeza y cada gallina, si no es mutante, tiene una cabeza, el número de cabezas de conejos más el número de cabezas de gallinas tiene que ser 55. ¿Vale? Patas. Como los conejos tienen 4 patas y hay X conejos, multiplico 4 por X para saber el número de patas que hay entre todos los conejos. Y gallinas tienen 2 patas. Para hacer puchero, y eso me tiene que dar 180. Este sistema es muy fácil, se puede hacer por sustitución, me queda X es igual a 55 menos Y, y sustituyo en la otra, 4 por 55 menos Y, más 2Y, igual a 180. Me queda 220 menos 4Y, más 2Y, igual a 180. Me queda menos 2Y, igual a menos 40, Y, igual a 20. O sea que hay 20 gallinas y conejos habría 55 menos 20, 35. Fácil, ¿no? ¿O no es fácil? Es fácil, fácil. El que no lo vea...